La cronología del mismo inició en el 2001, fue allí cuando los residentes empezaron a cerrar calles, empezaron a mandar notas en los antiguos gobiernos y lastimosamente no se dio nada. Todavía existe un terreno que no es del gobierno, por cierto, con un letrero de algo que no se inició. Oye, hay un escándalo con ese terreno. Ese letrero que se fue, ¿no? Al final se dio la compra, ¿no? Desde el 2010. El letrero está desde el 2010 y estamos en el 2023. ¿Pero la compra se dio o no del terreno? Se dio en su momento hasta donaciones de parte de la embajada de Taiwán por millones de dólares. ¿Y esa plata dónde está? Nadie sabe, nadie supo. Y esto es una investigación que tiene que hacer la Contraloría Nacional. ¿Cuánto dinero entregó en ese momento Taiwán? Fueron 20 y tantos millones, si no mal lo recuerdo.